La extrema derecha francesa revalida en las elecciones europeas el triunfo que había conseguido hace cinco años. Con el 80% de los votos escrutados, la agrupación nacional que preside Marine Le Pen obtuvo este domingo un cuarto de los votos, lo que le permitiría llevar a la Eurocámara a 22 diputados, dos menos de los que tiene en la actualidad. Por su parte, el partido La República en Marcha del presidente Emmanuel Macron obtuvo cuatro puntos menos, lo que le da al mandatario francés 21 eurodiputados. La gran sorpresa de la noche electoral la firmaron los ecologistas, que se erigieron como tercera fuerza electoral con más del 12% de los sufragios y 12 diputados. La líder ultraderechista Marine Le Pen reivindicó la victoria y pidió al presidente la disolución de las cámaras para que representen el verdadero reparto de fuerzas que se desprenden de estos comicios. Para ello exigió además una reforma electoral que refleje más proporcionalmente los resultados frente a la actual que prima a los partidos mayoritarios. No hicieron la misma lectura desde el partido de Macron, que aunque reconocieron la derrota, aseguraron que se trata de la consolidación de una formación que apenas lleva dos años en el paisaje político francés. Asimismo, la formación descartó todo giro político y prometió acelerar las reformas emprendidas para que los ciudadanos puedan sentir sus resultados.